Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡Y ahora! ¡No pienso que hay un pecado, papá! ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡No! ¡No! ¡Le mandaría a otro mundo! ¡Aquí estoy! ¿Qué estás viendo? De verdad me das bien. Aquí estoy. ¿Dónde te escondiste? ¡No te perdas el tiempo y peleas con todas las fuerzas que tengas! Aquí estoy. ¡No te perdas el tiempo! ¡No te perdas el tiempo! ¡No te perdas el tiempo! ¡No te perdas el tiempo y peleas con todas las fuerzas que tengas! ¡No te perdas el tiempo y peleas con todas las fuerzas que tengas! ¡No te perdas el tiempo y peleas con todas las fuerzas que tengas! ¡No te perdas el tiempo y peleas con todas las fuerzas que tengas! ¡No te perdas el tiempo! ¡No te perdas el tiempo! ¡No te perdas el tiempo!